¿Qué es el perdón? Y dice así, Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El amor. Todo tiene un propósito. Siempre hay amor, siempre es perfecto todo. Así que no hay pecado, no hay error. Si no hay pecado, todo es perfecto. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda, a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado. Y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona, se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo, debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. Es decir, hay que tener mucha valentía y dejar de engañarnos a nosotros mismos para decirnos la verdad. Aunque no nos guste, pero es la verdad. No hagas nada y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás.